¡Gran celebración en Caliente Casino! Así que el día de hoy comenzaremos una nueva tradición al invitar a nuestros clientes a degustar y seleccionar entre tres pasteles con relleno sorpresa para decidir el sabor oficial de nuestro pastel de aniversario. Y vamos a realizar el corte simbólico para empezar a degustar y seleccionar el sabor oficial de nuestro pastel de aniversario. Nuestros clientes votaron y ya tenemos el sabor de nuestro gran pastel de aniversario, el cual podrás descubrir este 29 de junio en todos nuestros establecimientos de Caliente Casino. ¡Te esperamos! Caliente Casino, la pasión del juego. Caliente Casino, la pasión del juego.